Y amigos, la banda Poligamia se tomó la noche bogotana. Estuvo de concierto en el norte de Bogotá y los asistentes que vimos, vean, ya no son tan muchachitos, ahora están calvos y barrigoncitos, pero se ven divinos. Corearon todos los mega éxitos de esta agrupación. Aquí les dejo un pedacito de lo que se vivió anoche. ¡Que viva Poligamia! ¡Qué buena banda! ¡Que viva Poligamia! ¡Que viva Poligamia! ¡Qué buena banda!